Aquí vemos, por ejemplo, en este video como la Sedena irrumpe en un momento de dificultad, miren, hasta le llegaban el agua a los talones. Realizaron recorridos por brechas y caminos de terracería en busca de los presuntos responsables. Hasta el momento no hay detenidos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios, por compartir nuestros videos. De esta forma nos están apoyando a llegar cada vez a muchas más personas. Quiero dedicar este video a la magnífica entrada que tuvo el ejército en una de las propiedades de uno de los delincuentes más poderosos de nuestro país. Este delincuente tenía tanto dinero que en su momento le regaló un Ferrari a Enrique Peña Nieto. También, pues, es conocido por ser un enfermo. Este delincuente se metía en contra incluso de los menores. Está, pues, malo de la cabeza. Afortunadamente ya está en presión y está perdiendo uno a uno sus bienes. Por supuesto, también hay que señalarlo, los delincuentes no únicamente están en las calles. Algunos de estos delincuentes se encuentran en los bancos, en los puestos de gobierno y, por supuesto, en algunos juzgados. Así que vamos a hablar. ¿Quieres saber de quién se trata? ¿Qué propiedades incautaron los militares? Pues, bueno, quédate con nosotros que vamos a mencionarlo en estos momentos. Pues, el pelmazo, el delincuente que estábamos hablando es Javier Duarte, quien ya lleva bastante tiempo recluido y que, a diferencia de cómo ocurría en otros sexenios, detenían a los exgobernantes y las propiedades se las quedaba la familia, se las quedaba el hijo, la esposa. Hoy no. Hoy los recursos que se robaron al pueblo se le están regresando al pueblo. Y esto es muy importante decirlo porque de qué nos servía que detuvieran a un exgobernador cuando su familia vivía con los lujos que este sujeto había robado a la nación. Y decía que regaló un Ferrari a Peña Nieto. Ustedes lo pueden consultar. Duarte regala Ferrari a Enrique Peña Nieto y también decía que es un enfermo porque este sujeto se enriquecía quitándole sus medicamentos a personas menores con enfermedades terminales. Bueno, este rancho en el que entró la Secretaría de la Defensa Nacional está en Veracruz, dice el lujoso y extenso rancho de Javier Duarte pasará a las manos de la Sedena. Se llama Las Masas, es una fina hacienda con acabados franceses, empedrados de cantera y finas caballerizas que en algún momento perteneció al priista Javier Duarte de Ochoa. Fue donado por el gobierno de Veracruz a la Secretaría de la Defensa Nacional. La autorización se realizó ayer por la tarde por el Congreso local. Y vamos a ver qué va a hacer la Sedena con esta propiedad porque el rancho se encuentra ubicado en el municipio de Valle de Bravo, en Estado de México, y será ocupado. Fede Ratas no se encuentra en Veracruz y será ocupado ahora por el desarrollo de actividades castrenses tras la aprobación de las diputadas y los diputados de la 65 legislatura. Durante el sexenio de Duarte, este rancho era utilizado para fiestas, recepciones del gobernador, con altos funcionarios del gobierno de Peña Nieto, y para cocteles con empresarios afines al PRI. Actualmente, el exgobernador se encuentra en el Reclusorio Norte cumpliendo una sentencia de nueve años, las cuales, pues, ya cumplió cinco. Y el dinero, señoras y señores, es lo importante que se debe de recuperar. Por lo pronto, pues esta propiedad ya pasó a manos de la Sedena y se va a utilizar para actividades castrenses. Déjenme decirles que el ejército ha sacado la cara por nuestro país en determinadas ocasiones. Aquí vemos, por ejemplo, en este video, como la Sedena irrumpe en un momento de dificultad. Miren, hasta le llegaban el agua a los talones. Pero esto no dificultó en ningún momento la entrada del ejército a zonas difíciles. Bueno, esto sí dificultó la entrada del ejército, perdón, pero no impidió la entrada del ejército. Disculpen que me esté equivocando mucho. Y bueno, pues no se rinden, han sacado la casta. Miren, aquí hay otro. Otro cuando precisamente entraron a un rancho en Tamaulipas. Vean cómo fue que el ejército irrumpió. ...realizaron recorridos por brechas y caminos de terracería en busca de los presuntos responsables. Hasta el momento no hay detenidos. De acuerdo con... Pues ahí está, estas imágenes que pudieron ver fue de cuando encontraron a 21 personas sin vida, por supuesto, en un rancho en Tamaulipas, que por cierto, 17 estaban reducidos a cenizas. ¿Dónde está la responsabilidad del gobernador Cabeza de Vaca? Él se dice inocente, pero ¿cómo podemos ser inocentes cuando somos los responsables de este tipo de casos? Por cierto, en Jalisco encontraron ya otros dos hoyos con 109 personas en cada uno. Imagínense, la... Perdón, con 109 personas entre los dos. Imagínense la cantidad de gente, 109 personas, dos salones completos de una escuela pública, por ejemplo, incluso hasta tres. Entonces, la verdad es que son proporciones increíbles de gente que están desapareciendo y gente que están eliminando. Y por eso creo que vale la pena celebrar al ejército así como hicieron en esta localidad. Es una localidad chilena en la cual pues el ejército llegó, el ejército de Chile llegó a proveer de distintos, distintos, distintos apoyos e incluso el ejército en varios países es el que se está encargando de la distribución de las inmunizaciones. Y una casa de la delincuencia organizada tenía incluso hasta felinos. Por cierto, en Tlajomulco, donde Enrique Alfaro inició a gobernar. Y vean, se les escapó este tigrecito. Vamos a ver. No lo sé. Es un tigre. Es un tigre. Ahí lo van a agarrar. Ahí se les va. Dios mío. ¿Cómo lo van a agarrar? No sé. Lo estaban agarrando con un lazo. Y es que resulta que la delincuencia organizada pues logra tener varias propiedades. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué está haciendo el gobierno con estas propiedades que se incautan? Bueno, pues aquí está la respuesta. Hay, entre otras propiedades, se han subastado. Por supuesto, se han obtenido lujos, se han obtenido ganancias millonarias, por ejemplo. Se han obtenido hasta 56.6 millones de pesos en subastas de propiedades, algunas de la delincuencia organizada. Por cierto, estas fueron únicamente 27 propiedades, de las cuales se vendieron únicamente 9. Es decir, entre las 9, pues más de 56 millones de pesos. ¿Quién las vendió? ¿Quién las subastó? Bueno, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes obtuvo 56 millones de pesos de un precio de salida estimado de unos 167 millones de pesos. La primera subasta presencial a martillo de bienes inmuebles este domingo en el Complejo Cultural Los Pinos, montó por arriba del promedio histórico para este tipo de eventos. El director detalló que las 27 propiedades ofrecidas solo se vendieron 9 y las 18 restantes se declararon desiertas, pero confío en que las próximas subastas se rematarán todos los bienes inmuebles como tradicionalmente ocurre en este tipo de eventos comerciales. Las propiedades, entre ellas, por ejemplo, una que perteneció a Javier el Tigrillo, fueron declaradas desiertas, incluso en algunas propiedades, por ejemplo, el Rancho del Charro no se vendió, el Rancho de los Tres García, la cual tenía un precio de salida de subasta de 32 millones de pesos. Lo querían utilizar para una escuela, sin embargo, pues hasta este momento no se ha dicho mucho al respecto. Y una propiedad como esta, por ejemplo, es el Palacio de Shenli Yegong, es de las propiedades, sin duda alguna, más llamativas de las que se han ofertado. También una casa en donde se localizó a uno de los líderes más importantes de la delincuencia organizada en nuestro país. El precio en venta estaba en 2.6 millones de pesos, el Palacio de Shenli, como ya habíamos dicho, 10 habitaciones de 4 niveles, pisos de mármol, 3 jacuzzis, alberca, elevador, entre otras. También la mansión El Tigrillo, como ya habíamos dicho, y algunas propiedades en las cuales incluso, pues, la marina acabó con personas al momento de intentar detenerlos. Es por eso que creo que mucha gente no se anima a querer comprarlas. Pero bueno, llegamos al final de este video, vamos a la lectura a los comentarios. Saludos, por cierto, a Melquiades Lares, quien dice, mientras los expresidentes no sean castigados, no va a parar esta eliminación de gente. Saludos, Melquiades. Saludos también a Alberto Mazariego, quien dice, los militares que saben lo que pasó con los 43 tienen que ser protegidos. Ellos y sus familiares, Enrique Peña Nieto, está mandando acabar a militares honestos. Saludos, mi estimado Alberto. Saludos también a Niemen Martínez, dice, tranquilo, Dios tarda, pero no olvida. Siempre habrá alguien que esté dispuesto a perder la vida diciendo la verdad. Saludos, Niemen. Saludos a Besita Montesinos y a Gema Distribuidora. Amigas y amigos, pues llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México. En marcha, nos vemos. Hasta la próxima.